Hola muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy Jogel y bueno les traigo acá este juego, un video de este juego que se llama Batman Arkham City Y bueno, aunque es un juego un poquito viejo pues decidí, bueno, no estoy hablando de que sea un juego muy viejo porque creo que es del año pasado No estoy muy seguro Pero bueno, estoy haciendo este video sobre un modo de juego que me llama mucho la atención No voy a hacer ninguna guía sobre este juego porque bueno, como ya les dije, no es de este año y yo pues voy a hacer guías de juegos de este año Y bueno, ese es Mr. Freeze, bueno, lo que sí les puedo decir es que lo pueden jugar, se los recomiendo muchísimo Es muy bueno, se ven muchas cosas del universo acá de Batman que están bastante bien Pero hay un modo de juego que a mí me gusta y me encanta Esta es la versión juego del año que bueno, este me lo regaló un amigo mío por Steam Y bueno, aquí tenemos este modo que no sé cómo se llama, a ver, vamos a darle atrás que no vi cómo se llamaba Se llama La Venganza de Riddler que es el acertijo Y dice Enfréntate a mapas de desafío estándar de campaña y a medida Aquí nos van a poner un mapa con un desafío, por ejemplo, ya van a ver de qué se trata Y uno de los personajes que más me gusta, bueno, más me gusta, no, esto está mal dicho, que me gusta Es Nightwing, me encanta Nightwing, está bastante bien, me gusta mucho Voy a elegir a Nightwing y ya les voy a contar de qué trata Pues en este, estos son mapas de desafío, son mapas de combate Aquí pues nos ponen, nos van a poner unos mapas donde pues vamos a tener que luchar allí contra unos Unos enemigos y tenemos que hacer el punto que allí nos indiquen Tenemos que lograr esos tres signos de interrogación Que serían 32.000 puntos para poder completar el desafío correctamente Pero también tenemos otros modos que es este modo depredador Que es de eliminar objetivos en un mapa Si, bueno, no voy a poner a detallar mucho sobre este juego Si, lo que voy a comentar es algo en general y es que, bueno, en las misiones del juego normal pues Vamos a tener misiones donde tendremos que eliminar a enemigos sigilosamente Bueno, estos son unos desafíos así pues Y bueno, como podrán ver, pues para tener los tres ¿Esto qué es? Puño de furia Bueno, aquí en realidad no dice ¿Qué es esto? En realidad no dice qué puntuación necesito Bueno, en realidad nunca he jugado estos modos Y estos son los mapas descargados, bueno, de los que tienen el juego original pues Tienen estos mapas acá nuevos Ok, pero no vine a hacerles a ustedes un tour de cuántos mapas tengo yo aquí Si no, vine a enseñarles cómo es este modo Y aparte de eso también a presentarles a un amigo que está aquí al lado mío Que se llama Richard Richard, ¿por qué no saludas a la audiencia? Hola, ¿cómo están todos amigos? Yo soy el amigo de Hogel Ok, bueno, ahí lo escucharon Él es un poquito... bueno, no voy a hacer comentarios acerca de él Pero él va a estar acompañándome en todos estos gameplays porque a él le gusta ver como yo juego ¿No? ¿Cierto, Richard? Sí, 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 por supuesto Ok, bueno Ahora sí, vamos a elegir este mapa... este mapa me encanta este Yo no le doy mucha rosca a este modo de juego pero... Eh... cuando estoy así aburrido pues empiezo a hacer estos modos de desafío que... Estos modos de desafío que están bastante bien Eh... bueno, vamos a ver acá Le damos a continuar Y ya van a ver de qué trata Eh... lo interesante es que pues obtienes más puntos si... si te tocan menos, ¿no? ¿No? ¿Me mandaste? Y pues es con combos Aquí ahora mismo pues estoy haciendo un combo Un combo de 17 ataques Y se realizan, bueno, este, haciendo ataques seguidos Y lo más interesante es cuando te salen más enemigos, ¿no? Porque cuesta un poquito más como quien dice esquivar los ataques Y seguir es la continuidad de tu combo Y ya vamos a ver aquí pues por ronda te van agregando más enemigos Y estos... estos enemigos que usan esas armas, esos cuchillos Pues tenemos que hacer un... A presionar unas teclas allí para poder esquivar, ¿no? Esos ataques Lo más difícil que tiene este juego pues En este modo así cuando estás peleando es esquivar Cuando te arrojan objetos Vieron que ese allí fue como a... A recoger ese extinguidor Y es un poquito difícil porque lo tiran muy rápido Entonces tienes que tener mucha habilidad allí para esquivarlos Y también suelen salir por allí en algunos mapas Personas con escudos, eh... Personas con... Con unos... No sé cómo se llama Son... Es un arma eléctrica No sé cómo se llama en realidad Y bueno, es un poquito difícil allí Se vuelve un poquito más difícil Este mapa es más... Más fácil, ¿no? Aquí no hay nada de eso Pero bueno, solo quería compartir con ustedes este video Para que ustedes vean lo... Lo genial, ¿no? Que es este modo me gusta muchísimo Es... Voy a hacer esta ronda Y pues no voy a hablar porque quiero concentrarme al 100% Para que ustedes escuchen el audio del juego Que está muy bien también Y bueno, eh... Vamos a ver, vamos a ver entonces Puede que... Tampoco es que voy a dejar de comentar Porque se me puede salir una grosería por allí Vamos a ver Para chacarte esa cara tan bonita Uff Ah, la cagué Odio, pues... A mí me gusta mucho cuando estoy haciendo un combo O sea, estoy... Eso se llama... Modo fluidez continua Y cuando estoy en ese modo, pues... Que estoy prácticamente casi que imparable Entonces viene... Vengo y me confundo de tecla Pues eso me molesta muchísimo ¡Ah! Hijo de puta, muere ¡Ah! Este hijo de puta me... Ay, Dios Me dañó el combo Aquí tenemos ya un combo de 17 golpes seguidos Ahí lo ven Vas a morir, Ricky Ahí tiene su merecido Pues ven, ahora tengo 24.000 puntos Y tengo que hacer 32.000 Para obtener esa medalla O sea, aquí son 4 rondas Vamos a ver qué podemos hacer acá Ahora sí, máxima concentración Esto se va a poner feo acá ¡Ah, no! ¡Qué mierda! 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 Bueno, el tutorial Y bueno, será hasta la próxima Música